Música Sangre Morena Música 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 Un chico muy simpatico Se arranca con amor Un canto que esta ritmo Y ese sobre Es pisto Y tiene el numero Tiene un signo de dolar Un uno, un diez Y despues Ese es como diez mil dolares No Oh Si Cuanto dinero Diez mil Diez mil dolares Oh Dios Billetes de a cien Y de cincuenta Diez mil pesos No tengo que hacer Para que no se vea nadie aquí Lo voy a esconder que estas pasmadas no se den cuenta que yo me halla dinero Si no me lo pueden quitar Si no me lo pueden quitar Condidito No, donde me lo guardo No, no me cabe en la panza Diez mil pesos Vamos No hay nadie caminando El que se lo halla es de él El que se lo halla es de él El que se lo halla es de él Estas pasmadas que no se van a dar cuenta Y esta Heidi ya vino a Intercarro La prima ahí está Diez mil pesos Guau No, pero como estaba en la calle es mío El que se lo halla es de él Si Pero esta pasmado no le puedo decir Si Hola Heidi Hola Hola Y ustedes que están reuniéndose para que? O que están planeando? Ay vos con que estas chateando? Mira viendo fotos de hombres estas en el Facebook Estoy aburrida, Juancho Ay dios Mayita Que con un hombre tan elegante Y se van a aburrir las dos Yo también estoy aburrida Tu ni pasas en la casa Ay yo vengo a trabajar Mire Y ahí viene el frío Quiere comer pizza Ya viene el frío Espérenme Mira Que le queda el frío para la renta Yo no tengo dinero Ay dios El trabajo bajó ahorita con la pintura Dos días tengo de estar allá En la tienda O una tienda vendiendo cosas ahí De comida que de aquí que allá Entonces me van a pagar menos para Eso no es mi problema Tienes que conseguirte otro trabajo Y este frío caminando Me viene desde allá del metro Ve Que queres que haga entonces? Nada que lloren conmigo Mire Juancho le tengo una Ahi vinieron a traer el carro blanco Es el carro blanco que compramos Si el que compramos El blanco? Si Quien vino a traerlo? Si Lo llevaron Ah pero vi los hombres del desierto Lo ocupaba quizás No Juancho Como Yo Yo no se yo le di su dirección A la del trabajo Donde esta usted? Y los polis? Ah pues el carro era robado Yo les dije Que no le dieron papeles Ya te dije mira Ya ves Yo te dije también Ah pero me dejaron el dinero Los mil pesos que di Mil dos Mil y algo No Juancho No Los policias andaban ahí Una orden que supuestamente Habian reportado el carro Yo les di la dirección De su trabajo Gran poder de Cristo Y cree que me van a buscar Pero no me van a hallar Porque Ya no estoy trabajando Allá donde estaba pintando Hoy estoy en una Store de comida Food Vendemos food ¿Qué? Comida Comida Me aprende inglés Ya esta grandecita Y no le trago nada? No hombre mire Se lo llevaron pues Ah no importa mil pesos No es nada Que yo le dije Porque había comprando cosas Que no tienen papeles No tienen plata Shhh Usted no me estás a cucharas Ya le voy a contar Ya vengo Voy a hablar con Juancho ¿Pero donde vas Eddie? Ya vengo Balas Diez mil Solo de cien Mil Dos mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Y todavía que hay Otro cinco mil Seis mil Siete mil Ah que 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 lo escondo ahora este juancho tiene visto y no me había dicho prima y no que y no que juancho no tenía dinero prima no tiene nada no de que hasta tiene que pagar ese carro y de dónde va a dar dinero porque ahí tenía 10.000 dólares estaba contando ahí arriba y 10.000 dólares y no le puedo sacar nada usted se da cuenta que lo vi lo va a esconder y no ha dicho nada hay que preguntarle a dónde salía su dinero porque no ya sé cómo vamos a hacer como hay que sacarle ese dinero y aún de lo escondo ya sé en el lugar que menos se van a dar cuenta lo voy a esconder el lugar no creo que nadie guarde pisto ahí pero que si estas pasmadas me lo hayan aquí no creo que alguien se le imagine que aquí está yo no lo voy a bajar ahorita me voy a acostar un rato porque tengo que cuidar 10.000 dólares voy a comprar ropa mañana yo la ropa vieja la voy a botar no prima tengo un plan ya sé ya sé que voy a hacer voy a ir arriba y voy a ver si le saco la verdad donde salió ese dinero ok ya vengo usted espere tranquila ese dinero ese dinero va a ser de nosotros no sólo la verdad pues sí pero primero tengo que sacarle la verdad ese dinero es el dinero primero juancho 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 qué quieres qué quieres hola juanchito hermoso cómo estás déjame descansar heidi todas las noches yo que con vos que que la prima que no sé qué qué quieres juancho te ve bien guapo ah que yo soy guapo juancho qué quieres juancho no crees que te haga un masaje yo te veo algo tenso juancho llevo un masaje desde cuándo es amabilidad vos ay déjate querer vos desde cuándo están yo te quiero ay ahora ahora sí decirte quiero va te puedes dejar querer un ratito todavía no está de noche espérate más noche te voy a dar tu masajito que siempre te doy juancho yo sólo te quiero hacer un masaje porque no el masaje que estás pensando enfermo curate pues te voy a hacer un masaje cuancho vaya pues no vas a tocar las nalgas no quiero tocarte las nalgas ponchito qué no hay nada que me quieres contar no tenés nada que contarme como de qué no sé tenés algún secreto no me estás ocultando algo qué estás averiguando vos no sé no hay nada que me tenés que contar no juancho contame pues te voy a contar en serio pero no le vas a andar contando a nadie no te lo juro pero que la prima no se va a dar cuenta no no le voy a contar mira es que aquel día qué bonito te ve juancho estoy bien bonito últimamente más pasadito más bonito si te ve bien contame pues te acordás a la muchacha que aquel día vino ajá durmió con yo después que te dormiste vos te pasó conmigo ahí cómo que durmió contigo y mira ñique ñique juancho no te bastan dos mujeres ay dios nayek dijo siete mujeres todavía me faltan cuatro juancho sos incontrolable y de cuál verdad quieres que te hables de lo único que no sé no hay algo más que me quieras contar no sé algo sobre dinero ah si estás pensando si estás pensando que yo ahora que venía de trabajar me encontré un sobre y decía diez mil dólares y me los encontré y los escondí no lo sabía y los encontré y los escondí debajo del colchón para que hoy la prima no sepan estás muy equivocada porque no me ha llegado nada no me ha llegado nada ah no 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 está debajo del colchón entonces no ok ok bueno está bien juancho entonces está bien juancho hay masaje pues ah no ya durmite no te vayas a tirar pedo ay yo la pedo a raso po y 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 Prima, mire lo que me encontré, ahora si tenemos plata, voy a llamar que ya no voy a trabajar, ¿Cuánto me va a dar ahí? A ver, pásese ese sobre más bien, mire cuánto es bien, pero yo lo conseguí, ¿Qué tengo que hacer para conseguir yo? Bueno, le voy a dar la mitad nada más para que no le diga a ese tonto de Juancho, ¿Y cómo le se lo logró sacar tanta plata? No sé, pero tome, su parte, ya me está cayendo bien Heidi, tiene que juntarse más conmigo, ¿Eh? Porque este Juancho no se puede dar cuenta, usted hágase como qué, no sabe nada. Ok, no hay problema. Ya. Y estos zapatos aquí arriba, yo los tenía yo los tenía cuidando el dinero, ¿Y la paras? Esta fue Heidi, por eso es que andaba tan cariñosa conmigo, ay, ¿Quieres que le pagué todas las noches que he dormido con ella? ¿Su dólar le puedo dar? Esta me lo llevó. ¡Heidi! ¡Está parado!